Kerem Bursin vive unos días de ensueño. El actor tiene su merecido descanso. Kerem Bursin, uno de los actores más reconocidos del panorama internacional, actualmente disfruta de una pausa en sus compromisos laborales. Hace pocas semanas, finalizó las grabaciones de su próxima película, Mavi Magara, en la que comparte protagonismo con la talentosa artista de Brim Moskan. Con este superproyecto concluido, el actor Kerem Bursin se encuentra en un período de relajación que no había tenido en mucho tiempo. Sin embargo, su popularidad sigue atrayendo la atención de marcas y revistas internacionales, pero en esta ocasión tienen la oportunidad de combinar su tiempo libre con eventos exclusivos. Durante la jornada de ayer, se conoció una nueva foto de Kerem Bursin llegando al hotel donde se hospedan los invitados al evento L Oficiel Surmer fue compartida en la página de Instagram de la revista. Además, Burku Bulut, editora de la revista, compartió una divertida imagen de las pantuflas del actor. Igualmente, eso no fue lo único que el aclamado intérprete internacional realizó 24 horas atrás. También dispuso de toda la playa privada del hotel a sus disposición y se reencontró con sus amigos, el actor Mert Yacicio Glu y el editor del Oficiel Turquía, Inan Kirdemir. Estos días de ensueño han permitido a Kerem Bursin relajarse y recargar energías, combinando momentos de descanso mientras aparece en eventos prestigiosos.